Saben que todavía creemos en el matrimonio, en casarse, en compromiso, ¿verdad? En que el compromiso además de ser con la pareja es por Dios primero. Señor, gracias, Señor. Señor, porque yo creo, Señor, que Tú no unes dos personas por casualidad, Señor. Si no que Tú las unes con un propósito y un destino, empícele. Yo declaro y yo creo que en sus ojos, Señor, siempre verán los cielos abiertos, Señor. Señor, aún en los peores momentos de sus vidas, Señor, ellos van a ver los cielos abiertos, Señor. Y yo declaro, Señor, que Tú vas a tener cuidados de sus corazones, Señor, de sus mentes, aún de sus ojos, de sus oídos, Señor. Y siempre hay amor, Señor, entre ellos, Señor. Que cada día crezca ese amor entre ellos, Señor. Pero sobre todo crezca ese amor contigo, Señor. Porque si ella ama a Dios, sobre todas las cosas, lo va a amar a ellos. Si él ama a Dios, sobre todas las cosas, lo va a amar a ellas, Señor. Y yo creo, Señor, que Tú vas a tener una cobertura especial sobre sus finanzas, Señor. Sobre sus propiedades, aún de sus cargos, Señor. De todo lo que ellos posean, Señor. Que todo lo que tomen por sus manos sea próspero, Señor. Y que todo lo que pisen también sea de ellos, Señor. Que lo crean, Señor. Y así, Señor, no habrá nada que impida, Señor. Que Tu propósito vaya por encima, Señor, de todas las cosas, Señor. Yo sé, Señor, que será principio de cosas poderosas. Porque estamos aquí unidos, creyendo, Señor, en este matrimonio, Señor, que es tu unido, Señor. Y lo declaramos hecho, Señor, por lo que tú nos diste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denos aplausos al Señor.